Lamentablemente vas a tener otra mañana complicada con respecto a los colectivos. Continúa esta medida de fuerza, este paro total de 23 líneas. Este conflicto que viene ya desde hace unos días con la empresa Metropol y también se le sumó lamentablemente esta medida de fuerza que ayer incluso estábamos trabajando en vivo y en directo de la perdita por este hecho de inseguridad que lamentablemente incluso sigue afectando a aquellos colectiveros sobre todo que trabajan de madrugada en los casos que vimos en los últimos días con el asesinato de un colectivero. Línea 65, 90, 151, 176, 194. Hoy tempranito hablábamos de cómo el cuerpo se acostumbra a ciertas cosas en la vida. Lamentablemente mucha gente se está acostumbrando a esta medida de fuerza con el paro de colectivos. Ahora estamos hablando ya del tercer o cuarto día ya. ¿El tercer día? El tercer día, martes de hoy, el día de jueves. Y recordemos que el Gobierno Nacional, el Ministerio de Transporte, les anunció ya a los titulares de la empresa que esta ley que existe, que cinco días de corrido de no prestar el servicio desde un locau patronal, estamos hablando obviamente, no desde un paro de trabajadores, o diez días en todo el año puede llevar a que le quiten directamente las licencias. Exactamente, exactamente así es. El 65 te decía, el 90, el 151, que al locau patronal, bien decía Leo, se le sumaba a esta situación con la empresa La Perlita, ¿no? Por el hecho de inseguridad que justamente nos tocaba a nosotros como último momento en el día de ayer. 65, 90, 151, 176, 194 no están funcionando, la 195, la 228, la 237, la 276, 310, 322, 326, 327, la 336, 365, 386, 392, 448, la 503, 504, 507, 510 y la 670. Así que atentos porque esta situación continúa de la misma manera que en las últimas horas. Este comunicado lo emitieron minutos antes de la medianoche de este día jueves 13 de abril, en donde dice, por razones ajenas, nuestra voluntad continuará interrumpidas las 23 líneas a partir de la 0 de este día jueves y repasan una por una, como estamos viendo en la placa, los colectivos que lamentablemente no están operando en este momento. Tremendo este paro, tremenda esta medida de fuerza que sigue afectando principalmente a gente del conurbano bonaerense. Recordemos que todas las líneas que son por arriba del 200 son aquellas que no ingresan a la ciudad de Buenos Aires. Exactamente, tiene un recorrido por el conurbano que igualmente traslada a muchísima gente. La línea 65, por ejemplo, sí que va desde Constitución hasta Barranca de Belgrano, también es una línea que atraviesa toda la capital federal y complica el recorrido de mucha gente para ir a su trabajo. Y hablamos acá del locau patronal, y no estamos hablando de las medidas de fuerza, se va a hacer con la perlita, como decías vos, Gasti, que tiene que ver con los ataques. Ayer tuvimos tres ataques en menos de 12 horas, si no me equivoco. Tres ataques, sí. Con un final, a ver, no quiero utilizar la palabra feliz, pero con la noticia que tuvimos semanas atrás con el asesinato del colectivero, tenemos que decir que se encuentran tanto los pasajeros que fueron agredidos como los colectiveros fuera de peligro, pero eso nos quita esta situación. Incluso ayer estaba hablando los colectiveros que hasta tienen que el famoso tranzar con los ladrones, decir, bueno, listo, me llevo bien con el ladrón, porque si no, después me agarra las tres de la mañana y me roba. Tengo que hacerme el falso amigo del chorro para que no me robe, para que me deje trabajar tranquilo, porque pasa a personas totalmente peligrosas. Una situación extrema y que no tiene sentido alguno, ¿no? O sea...